Andrés Roa, quien es nuestro profesor y líder en todo este proceso de SAP a lo largo de este proceso de aprendizaje que también llevamos en ICESI y con el cual estamos muy comprometidos con todas las organizaciones que se quieran subir en este bus realmente, en este bus de hoy las empresas inteligentes, hoy es el momento, hoy de la industria 4.0 y todas estas tecnologías que día tras día nos están acompañando, toda esta data de qué forma aprenderla a manejar, de qué forma poderla abordar, mucho más fácil para poder tomar decisiones de forma más oportuna. Profe Angélica. Con gusto verlos y gracias a Aura por la introducción, al profe Roa también por estar acá, entonces sí, tal como lo planteaste, sí, soy profe en la Universidad ICESI, en el Departamento de Ingeniería Industrial y Sostenibilidad, trabajo a la mano de la profe Aura, quien también en este camino de aprendizaje ha estado conmigo y pues aquí con nuestro asesor profesional, sobre el profe Andrés Roa, también hemos recorrido un camino muy interesante, también queremos compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido, pero desde la ingeniería industrial y también pueden buscar nuestros perfiles, nosotros estamos en LinkedIn, es muy importante, y lo he conversado con el profe Roa, el tema de la industria 4.0 y esas empresas inteligentes, todo lo que se viene con transformación digital y cómo las empresas se están preparando y nosotros nos estamos preparando, y se los digo, es uno de los grandes desafíos de nosotros como ingenieros industriales y bueno, y de todas las demás profesiones, es poder de alguna manera dar el salto, estar frente a esa transformación digital, también lo sabemos y lo podemos discutir ahora y parte de lo que también nos va a compartir el profe Roa como experto es saber y se los digo también desde la Universidad ICESI, lo que estamos haciendo para poder concebir estos programas que permiten de alguna manera ensamblar como piezas de lejos un camino que uno puede recorrer, un camino que uno puede tener hacia un posgrado, hacia una maestría como lo es la maestría en operaciones globales, que es posible trazar ese camino a diferencia de antes donde simplemente uno tenía que casi que empaquetadamente trabajar en un solo programa y no podía comenzar a unirlo, ahora lo podemos construir, es lo que queremos hacer y también ustedes están con lo que puede ofrecer la universidad, capacitados para ir avanzando en el camino de estos cursos que cada vez son, de estos diplomados que cada vez son, yo no digo que más cortos, pero ensamblables, eso también es una tendencia, estamos en camino de esa tendencia, entonces no, agradecerles estar acá en esta conversación también para aclarar sus inquietudes, para animarlos en lo que estamos avanzando, entonces ahora gracias por la presentación y entonces ahora el profe Andrés, te dejo la palabra. Gracias profe. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Los invito, a mí me gusta siempre hacer diálogos a nivel de consultoría, de formación en consultoría, entonces si quieren encender sus cámaras, micrófonos, los invito, el espacio es un espacio abierto para que aprovechen y hagan las preguntas que quieran. Si no tienen preguntas, yo sí quiero hacerles preguntas. La primera pregunta es ¿qué es SAP? Muchos le dicen SAP, se dice SAP o se dice SAP, es un acrónimo, es ¿qué es una palabra, una empresa? Esa es una pregunta. Carlos ya es nuestro exalumno, primera promoción, esta es la segunda edición, entonces Carlos también, si quieren escuchar una experiencia vivida del primer programa, entonces acá está Carlos también, nuestro primer consultor estratégico y gerencial, si quieren preguntarle también a Carlos. Entonces esa es una pregunta para mí, tener claro ¿qué es SAP? ¿Qué es SAP? ¿Y qué es ser un consultor SAP? ¿Quién fue el primer consultor SAP en la historia? ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Pueden utilizar ChatGPT, pueden utilizar Copilot, estamos en la era de la inteligencia artificial. En SAP le llamamos en la era de la humanidad, humanidad aumentada. Bueno, ya les voy a explicar por qué. Otra pregunta, ¿qué es la academia de certificación TS410? ¿Y por qué este entrenamiento no se le puede llamar un curso? ¿Sí? Este entrenamiento a nivel de SAP se le llama una academia. ¿Por qué una academia? Porque conduce a un examen internacional, tiene uno que presentar un examen muy exigente con un proctor, un vigilante, cámara encendida, ¿sí? Y tiene uno que responder unas preguntas a nivel de expertos en consultoría, ¿sí? Ya para, ese es como el sello que nos permite ya ir a empresas a hacer consultoría. Entonces, es importante también, otro tema dentro del capítulo de hoy, tendencias. Tendencias, todo gira en SAP en torno a lo que se llama la empresa inteligente. Otra pregunta, ¿saben qué es una empresa inteligente? ¿Sí? Y ya, esa es la agenda para hoy. Una horita que siempre se pasa al vuelo, aprovechémosla al máximo. Esta es la masterclass. En el chat les compartí una presentación que realizamos con todo el equipo para que puedan también ver cómo pueden iniciar su carrera profesional como consultores en SAP para las empresas inteligentes. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, ¿sí? Alguien que me ayude. Carlos, cuéntanos un poquito, yo sí quiero hacer como el conversatorio, ¿qué te pareció el primer programa? Ya que estás finalizando. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Sí, escuchamos. ¿Sabes qué? No puedo hacer mucho bollo porque estoy en la universidad, en la biblioteca. Vale, no grites, no grites. Entonces, si no, pues, primero comentar cómo llegué yo a conocer el curso. Pues en la universidad mía, uno de los métodos de grado es hacer una certificación, que fue una de las que descubrimos, una compañera y yo. Y buscando certificaciones, certificaciones, todas siempre nos ponían el criterio de que teníamos que llevar una cantidad mínima de gente para poder empezar el curso. Entonces, hubo una que íbamos a hacer de el KPM y ya estaba todo, todo, todo. Cuando se nos bajaron la mitad, quedamos, quedamos baila, la verdad. Y no, entonces, mi papá es egresado al ICESI, él sigue las redes y me dijo, no, pues mira, mira esta certificación de SAP. Yo medio conocía un poco el mundo de SAP, sabía que era un sistema empresarial, que era la manera de mantener conectada todas las áreas de una empresa. Pero bueno, el punto es, yo llegué al curso y como que mi expectativa era cosas muy técnicas. Todas cosas muy técnicas, pero la verdad, el manual, aunque es un poco pesado de leer a veces, hay algunos capítulos que son, que uno tiene que releer y releer. Hay también otro libro que te dan, que es, es como le decimos el libro azul, que te explica de manera detallada todos los conceptos. Entonces, siempre se hace más ameno. Pero bueno, entonces, pero entre la teoría que está en el libro amarillo, que es el manual, ahí no te van a explicar qué es un FI, qué es un SEO, sino que te van a explicar qué es lo que hace SAP con eso y cómo funciona el SAP. Entonces, uno cuando está iniciando, y pues en mi caso que nunca había trabajado y nunca había estado en un ambiente laboral con SAP, pues fue un poquito complicado. Pero pues con la ayuda del profesor, con las masterclass, con los ejercicios empresariales que uno hace, uno le va cogiendo el tiro y ya llega un punto en el que uno dice, ah, esto funciona de esta manera. Entonces, uno cambia su método de estudio y ya empieza a entender más los conceptos y apropiarlos. Va a llegar un punto en el que ustedes dicen, no estoy entendiendo nada, no sé qué estoy haciendo, no, que sí estoy aprendiendo de verdad, pero llega un momento en el que ustedes empiezan a, alguien les dice, ¿qué está haciendo? No, no, estoy haciendo una certificación para ser consultor en SAP, ¿qué es eso? Y empieza a explicar y te va acordando de los conceptos, de todo, de cómo funciona, del centro de coste, de que un centro de coste está asignado a un centro de beneficio, diferentes terminaciones, diferentes conexiones. Y ahí te das cuenta que vale mucho la pena la certificación. Y respondiendo a la pregunta, perdón, el diplomado no es una certificación porque no se cumplen la cantidad de obras necesarias para hacer una certificación. Y cuando se refiere a la exigencia es que la gente que se mete a hacer el certificado para ser consultor en SAP está durante 10 días, o no sé si estoy mal, 8 días, durante 10 horas, todos los días, es leyendo y leyendo cada capítulo. Y es hasta que se lo aprenden de memoria y van y hacen el examen. Pero la verdad, si usted, si hay gente aquí que está pensando si meter el diplomado, la verdad se lo recomiendo mucho porque es un aprendizaje muy bueno. Y llega uno a empresas en las que, en las que uno ve y son empresas grandes, o sea, son empresas muy bien posicionadas en el mercado. Pero llega, pero ve uno y usan SAP, pero el SAP solamente es su sex factor. Y algunas áreas usan el SAP GUI, que es como la parte del backend del SAP, donde están todos los módulos, pero no están los módulos por, como se explica en el libro, como por mosaicos, por aplicaciones. No es por funciones, sino que todos entran a la misma interfaz y es como quien dice, sálvese quien pueda. Entonces, es a veces también impresionante ver como algunas empresas no, no, como que les da el miedo hacer ese paso, hacer esa inversión. Pero entonces, con la certificación ustedes entienden por qué hacer esa inversión sí es importante. Entonces, mi recomendación es, hagan el, hagan el diplomado. No, no es mucho tiempo, sino hace más de cuatro meses. La verdad, los tiempos sí son exigentes, pero siempre hay, están las semanas de gracia, se entiende muy bien que la gente está trabajando, está estudiando. Entonces, siempre, siempre los módulos están abiertos. Llega un momento en el que se cierran, evidentemente, pero siempre contando con que todo el mundo pueda terminar, terminar y pasar. O sea, eso no, eso no dice que sea fácil, no. La verdad, es de mucho trabajo, es de caminarle bastante por los ejercicios empresariales, por todo lo que conlleva tener que aprender de SAT, porque no solamente hacer los ejercicios y la lectura, sino entender para poder hacer los exámenes. Creo que... Disculpa, Andrés, hay una pregunta en el chat, de Milton, dice, soy nuevo en el tema de SAP. SAP tiene muchos módulos, hay que estudiar todos los módulos, pregunta. Muy, muy buena, muy buena pregunta. SAP es un sistema empresarial, líder a nivel mundial, todas las grandes empresas multinacionales lo tienen, su estructura es modular, entonces tiene diferentes módulos y diferentes procesos. Lo que nosotros, o lo que busca SAP es la integración. De hecho, nuestra certificación en consultoría es en integración de procesos de negocio para la empresa inteligente. Entonces, sí, tratamos de ver los principales, que los vamos a activar hoy, vamos a hacer un estilo de simulación para que vean cómo funciona el tema modular, cómo es una empresa inteligente y cómo son la parte de los módulos. Bien, vamos a ver los principales, los principales procesos. Ya después, pues ya uno empieza a especializarse. Nuestro alcance es a nivel de consultoría junior. Consultoría junior es el primer examen, en SAP se llama consultor asociado. Luego que uno es consultor asociado de SAP, entonces se convierte en consultor ya experto, especializado, ¿cierto? Y si ya tiene muchos años de experiencia, es el consultor senior. Muy bien, respondo un poco la pregunta. Hay más preguntas también. Claro que sí, vamos, se va a realizar otro. Sí, Andrés, digamos que en varias oportunidades se ha mencionado el tema de empresa inteligente. Ya. Pero no sé si de pronto todos los asistentes tengan claridad sobre el tema. Me gustaría de pronto que nos expliques, tipo Coquito, qué es eso de empresa inteligente, ¿vale? Bueno, muy bien. La próxima pena lo interrumpa, pero me tengo que ir porque también estoy en clase aquí en la universidad. Entonces, pues, la idea era pasar y contar la experiencia. Sí, el sábado continuamos, ya es la última más. Bueno. Dale, nos vemos. Bien, hay preguntas interesantes. Hay una que, ¿cuántas veces vamos a abrir? Este programa se va a abrir, se está todavía evaluando, si dos veces o una vez al año. Entonces, el próximo año muy probablemente volvemos a abrir, pero bueno, eso está en el consejo académico, si abrimos semestral o una vez al año, para responder una pregunta que había en el chat. ¿Más preguntas por ahí antes de continuar para ir resolviendo? Sí, Diana Pérez está pidiendo la palabra. Sí, dale, micrófono y cámara citián. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. Ah, bueno, me disculpan, te pregunto un poquito el ruido, pero acabo de llegar de trabajar. Entonces, sí, estoy aquí volviendo un poquito. Bueno, yo tengo varias dudas. Entonces, digamos que en cuanto a metodologías y a contenidos, en cuanto al tema de contenido, pues hay muchos tecnicismos que la verdad, pues yo desconozco, yo soy ingeniera industrial, tengo una duda en que en cuanto al tema de programación, no sé si de pronto hay que tener unos conocimientos básicos o si se maneja algún tipo de lenguaje o conexiones a bases de datos o cosas. Así que digamos que de pronto para un ingeniero industrial ya se salen de pronto como del alcance, ¿sí? Eso por una parte. Y en la otra parte, en cuanto a metodología, en cuanto a la intensidad horaria, sí es bastante fuerte. Son más o menos dos horas diarias, cinco días a la semana, porque son como diez horas semanales. Pero no sé si lo que se hace es, porque o sea, en la empresa en la que yo estoy no tenemos A, pero pues también tenemos un ERP y básicamente digamos que todos en general son lo mismo. Porque pues nadie va a inventar la rueda, todos tienen un funcionamiento general similar, pero con otros nombres, ¿sí? Entonces, no sé si cuando vayamos a trabajar se va a hacer como una especie de laboratorios, ¿ok? Donde ya hay como una simulación de un ERP ya alimentado, pues porque eso tiene unos maestros y unas parametrizaciones, pues para poder funcionar o si no, pues no va a hacer las cosas. Sí, también vamos a ver como cómo se parametrizan algunos módulos básicos, por ejemplo, como el módulo comercial, que es como el que por defecto toda empresa debe manejar, la parte contable que digamos que también es bastante densa, o ya va a estar montado y vamos a hacer ejercicios. Tengo dudas como en cuanto a esas dos cosas. Ya, hiciste, hiciste varias, ¿qué me te quedaste con el micrófono? Ya, ya no escucho eco. Sí, hiciste varias preguntas, varias, varias, muy interesantes. El tema de programación, ya hoy en día estamos en programación de última generación, ya no, se llama programación para ciudadanos de a pie, ya no hay necesidad de programar, solo es copiar y pegar, pero no vamos a trabajar temas de programación, vamos a trabajar directamente para los procesos de negocio, que hace parte de la empresa inteligente, entonces los procesos financieros, los procesos de compras, de producción, de ventas y distribución, los procesos principales, así que ahorita los explico, entonces no hay programación y vamos directamente a los procesos. En el mundo de SAP y de la consultoría, a uno lo mide por horas de vuelo, como si uno fuera un piloto, o sea, los pilotos en el mundo de los aviones, uno se la pasa es en simuladores, ¿sí? Y en el sistema realizando ejercicios, casos empresariales, en nuestro caso. Entonces, por eso le recomendamos un mínimo de dos horas diarias, pero uno maneja su tiempo. El programa en sus inicios es 100% asincrónico. Nosotros con ICESI para Latinoamérica lo hemos lanzado con 20 horas de masterclass, ¿sí? Con clases en vivo que tampoco son obligatorios. Entonces, uno maneja sus tiempos, ¿sí? Si no puedo trabajar hoy dos horas, pues se me van acumulando, ¿sí? Entonces, más bien trabajo el fin de semana. Lo importante es entrar a la plataforma, que esto es lo que más cuesta en un ambiente de SAP. Tener acceso a los servidores, ¿cierto? Y al software van a tener acceso 7x24. Se pueden conectar a cualquier hora del día, en cualquier momento, hacer los casos empresariales. Tienen soporte también 7x24. Si tienen algún problema, tenemos chats, tenemos foros, ¿cierto? Donde estamos resolviendo todos los problemas a nivel de los casos empresariales. El objetivo al final es entregarles un diploma, ¿sí? Que si es un título, de hecho están viendo mi presentación, para hablar un poquito de la certificación al final. Es un diploma, ¿sí? Que es la triple certificación. Es un diploma que entrega a la universidad ICESI por todo el diplomado en consultoría estratégica. Y otro que entrega a la universidad, acá está, el Tecnológico de Brandenburgo en Alemania, ¿sí? Con la Universidad Estatal de California Chico en los Estados Unidos. Ese es el segundo, ¿sí? Que es por 180 horas de trabajo en plataforma, que eso equivale en la Unión Europea a 6 créditos académicos. Entonces, cuando uno llega a una empresa, siempre en el mundo de la consultoría, lo primero que le preguntan es, ¿cuántas horas lleva trabajando en ese app? Entonces, ahí es donde uno muestra 180 horas trabajando en los procesos de la empresa inteligente. Y si ya estoy haciendo un pregrado o un posgrado, entonces, con los 6 créditos, puede homologarlos dentro de su universidad, ¿sí? En el Ministerio de Educación, de hecho, por eso estaba Carlos, porque Carlos ahorita me estuvo escribiendo precisamente ayer, me dijo, necesito el diploma, porque necesito homologar los créditos en mi universidad como opción de grado. Entonces, ya le estamos ayudando también con el proceso para que se pueda graduar. Entonces, más adelante, si hacen un posgrado, esto tiene reconocimiento internacional. Es una universidad en Alemania y una universidad en los Estados Unidos. Sergio, encendiste micrófono. Sergio, te voy a silenciar. Bien, y ya la triple certificación, la última, es que ya quedan muy bien preparados, con muchas horas de trabajo en plataforma, con los conceptos teóricos ya aterrizados, que les permite ya presentar el examen directamente ya con ese app, que eso tiene un proctor, tiene un vigilante, son 3 horas, 80 preguntas. Y si lo aprueban, entonces ya quedan certificados directamente por ese app como consultores asociados en procesos de negocio para la empresa inteligente. ¿Qué más preguntas habían por ahí? El tema de, ah, que si vamos a hacer configuración. Sí, en los primeros capítulos enseñamos cómo se hace arquitectura empresarial, cómo se parametriza un módulo para que ya los funcionales, usuarios finales puedan empezar a hacer las transacciones de negocio. Sí, entonces sí vamos a ver conceptos, pero no vamos a profundizar en parametrización. Eso ya lo hacen los consultores especializados. Nosotros somos consultores gerenciales en el nivel más alto para ver 360 grados, ¿cierto? Holísticamente el funcionamiento de una empresa inteligente. ¿Vale? ¿Más preguntas por ahí? ¿O comienzo? Sí, 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 no, hay una más, espérate. ¿En el programa se accede a algún ambiente de prueba para realizar prácticas reales del sistema? Muy buena pregunta. No es demo, no es el servidor, es Forcana en su última versión, en vivo, real. Lo que se hace la simulación es del marketplace. Nosotros vamos a trabajar en principio con dos marketplaces, que es una empresa que se conoce como Global Buy, que la utilizamos todas las universidades en el mundo, que es una multinacional de bicicletas, donde hacemos todo el proceso de una empresa de bicicletas. Compra de materia prima, fabricación de bicicletas, venta, alquiler de bicicletas, ¿sí? Llevarle la contabilidad, las finanzas a la empresa. Eso es lo que se hace, se aterriza a una empresa, ¿sí? Que hacemos la modelación, el simulamiento. Luego pasamos a otra, que es la de la miel de maple. Entonces, en esta empresa ya importamos en esa, pues, Forcana, importamos la miel de maple, que es una miel que se exporta desde Canadá. Sí, de hecho, la hoja de Canadá es el árbol de Zairab, el árbol de maple, la hojita. De ese árbol se extrae la miel, con la cual es una endulzante. Ese lo importamos a Alemania, y en Alemania empezamos a vender y a distribuir ese producto. Luego, más adelante, nos vamos moviendo a más industrias y a más empresas. Recuerden que en SAP trabajan las 25 industrias de la economía. Bueno, muy bien, no sé si respondí la pregunta. Y si no, avanzamos el tiempo. Hay otra más. Mi empresa tiene proyectado implementar SAP HANA en el 2025. También tengo dudas con respecto al alcance que me brindaría este programa. ¿Estaré en capacidad de participar de la implementación y no ser solo un usuario de alguno de los módulos? Pregunta Nelson Gordillo. Uy, muy buena pregunta de Nelson. Ahorita, nuestro eslogan en el diplomado es ¿Hanarás hoy o hanarás mañana? Porque es la nueva tecnología de SAP, y esa tecnología para SAP es obligatoria. Ya todas las empresas se tienen que subir a HANA. Entonces, nosotros hemos diseñado el diplomado con lo mejor de lo clásico, porque muchas empresas todavía no se van a subir a la última tecnología. Entonces, tenemos toda la casuística de los casos empresariales clásicos en el SAP Logon tradicional, Graphy User Interface, y también en la nueva plataforma de Fiori con toda la última tecnología. ¿Por qué? Porque si ya ustedes llegan a hacer proyectos de implementación o llegan a una empresa, tienen que tener ya la capacidad de hablar con cualquier consultor. Y en el mundo de SAP hay muchos conceptos técnicos. Entonces, ustedes tienen que empezar a dominar esos conceptos. Y tienen que tener la capacidad de llegar a una empresa y trabajar en su ambiente clásico, lo mejor de lo clásico, y lo mejor de lo moderno, lo mejor de los dos mundos. ¿Bien? Por ahora no hay más preguntas. Dale. Excelente. Entonces, yo acá, nosotros ya este año lanzamos la Escuela de Consultores SAP Verano-Invierno, ¿cierto? Para toda Latinoamérica. ¿Sí? La Universidad Icesi, ¿cierto? La Universidad Bandera, ¿cierto? Que está realizando este programa para todo Colombia. ¿Sí? Entonces, si ingresan a la Universidad Icesi, lo que van a encontrar aquí es nuestro campus virtual. ¿Sí? Cuando ustedes ingresan al diplomado, entonces van a ingresar al LMS, el Sistema de Aprendizaje en Línea Campus Virtual. Esto es tecnología Moodle de última generación. Aquí lo que entran es al diplomado. No es un curso por el número de horas. Según el Ministerio de Educación, los cursos de más de 180 horas de trabajo se les tiene que llamar diplomaturas o programas de certificación especial. ¿Sí? Que en Estados Unidos se le conoce como Minor. Bueno, acá tenemos el campus virtual, ¿cierto? LMS. Y acá van a tener todos los contenidos. ¿Sí? Lo primero que uno, lo que van a tener que hacer, ¿cierto? Es empezar a instalar los software, lo que decían ahorita. ¿Y tengo que entonces trabajar con el software clásico? Claro, porque todavía en Latinoamérica muchas empresas todavía siguen trabajando con SAP. Entonces hay que instalar el SAP Graphic User Interface clásico en la versión en Windows y en la versión en Mac, los que tengan Mac. ¿Sí? Y luego ya al final podemos movernos un poco para temas ya de SAP Analytics, para hacer también, vamos a hacer inteligencia empresarial. Analytics ya está embebida. Y mientras uno hace toda la parte transaccional, también otros estudiantes van a estar haciendo la parte de inteligencia empresarial. Entonces eso es lo que hacemos. Y luego empezamos a ingresar ya a la plataforma. Entonces ingresamos a SAP GUI, la interfase clásica. Y ya ingresamos también a la nueva interfase que es SAP Fiori. Que es una interfase ya muy amigable con el usuario final. ¿Sí? Ya lo puede uno trabajar en cualquier nube. ¿Cierto? En cualquier nube. Puede trabajar inclusive hoy en día con el tema mobile. ¿Sí? Ya esto tiene aplicación para el celular. Entonces puede uno trabajar en cualquier parte. sin necesidad de instalar ningún software. Para que conozcan y trabajen también los dos ambientes. Bueno. ¿Qué más tenemos por acá? Que ya vamos pronto a abrir. Sí, en 13 días ya comenzamos. Si no se alcanzan a inscribir. Ahorita en este momento ya vamos a terminar el primer programa. Ya somos 25 estudiantes. Ahorita para el segundo ya tenemos 5 más. Ya tenemos los 30 para ya cerrar el programa. Entonces invitarlos a que se inscriban con tiempo. Ya en 13 días iniciamos. En 13 días ya les entregan todas las plataformas, los manuales. ¿Cierto? El software que es lo más importante. El servidor. Para que puedan empezar a trabajar en la empresa. En la empresa inteligente. Acá en la presentación entramos a la parte de estudiantes. Nosotros con la profe Aura siempre nos gusta mucho, entre los dos, nos gusta mucho hacer un torneo. ¿Sí? ¿Por qué un torneo? Porque gracias a los nuevos simuladores desarrollados en la Universidad HEC de Montreal en Canadá, podemos aprender SAP como si fuéramos pilotos. ¿Sí? Entonces lo que se logró con la simulación Master SAP Seals Norteamérica y Latinoamérica es realizar jugadas estratégicas dentro de la empresa inteligente. Pues ahora sí, vayamos a la primera pregunta. ¿Qué es SAP? Alguien que la pueda contestar por ahí. ¿Quién es SAP? Ya los invito, porque pues no podemos extendernos mucho, que ingresen a la página de sap.com. Y en sap.com hay una pestañita acá arriba, Latinoamérica, que me gusta mucho, que dice acerca de. ¿Sí? Y acá está toda la información de la empresa. Para resumirles un poco, SAP es la empresa líder en software empresarial. Todas las grandes empresas multinacionales. Y hoy en día emprendimientos, ya les muestro qué empresas, pues tienen SAP. ¿Sí? Y realizan todos sus procesos en SAP. ¿Sí? Y acá pues algunos datos muy interesantes, muy interesantes, unos indicadores y toda su historia. ¿Sí? ¿Qué es SAP? Entonces los invito. En la primera Masterclass, de hecho hacemos un, dentro del torneo, hacemos unas preguntas de. ¿Qué es SAP? ¿Sí? Hay muchos mitos. Lo otro. La siguiente pregunta. ¿Qué es un consultor SAP? Pues un consultor SAP es el que más conoce de la tecnología. Cuando uno compra o alquila tecnología, lo primero que uno hace es leerse los manuales de lo que compró. Lo mismo hacemos en el mundo de la consultoría. ¿Sí? Estudiamos los manuales, los conceptos, hacemos muchos ejercicios prácticos para dominar la plataforma. ¿Sí? Y eso después pues lo reconoce directamente nuestro trabajo. ¿Sí? Esto tiene exámenes, hay que entregar casos empresariales, casuística. Esto tiene, este programa tiene calificaciones. ¿Sí? Pero uno maneja los tiempos. Y si hay alguna pregunta, pues para eso están las Masterclass, para tener estas charlas de consultoría. Bueno, voy a seguir un poquito por acá. Entonces en el Skate Game, entonces en el Skate Game, el juego de SAP Latinoamérica, entonces iniciamos al concepto de la empresa inteligente. Otra pregunta que me hace mucho. Profe, y estamos ya todo, todo está en inglés, y entonces los que no, pues todos los manuales ya están disponibles 100% en idioma español para Latinoamérica. Me gusta que trabajen con los dos idiomas, porque hay empresas que así estén en Latinoamérica, tienen instalado ese app en inglés. Entonces es importante manejar los conceptos en ambos idiomas. El lenguaje nativo de ese app, pues viene de alemán. Entonces también si hay alguien aquí que trabaja y domina alemán, también todos los manuales y el software están en alemán. Bueno, es una multinacional, entonces eso. Disculpa, una pregunta. Sí. Alejandro 2. ¿Qué ventajas tiene el mercado colombiano SAP versus Oracle? Uy, buena, buena pregunta. Pues ahorita te voy a mostrar las empresas que tienen ese app en el mundo, y de hecho cuando llegan a Colombia, pues también tienen que utilizar ese app. Sí. Oracle es la competencia, sí, la competencia mundial de ese app, pero lastimosamente según Michael Porter, llegaron tarde al mercado. Sí, cuando, hablar un poquito de historia. Cuando inició ese app, quien manejaba toda la base de datos de ese app era Oracle. Sí. Y luego Oracle se quiso crecer, entonces se quiso volver un sistema empresarial, pero ya cuando se volvió un sistema empresarial, ya ese app ya era el líder mundial. Y pues alguien que ya tenga ese app, pues difícil se cambie toda su infraestructura tecnológica a Oracle. Bueno, pero hay casos, muy poquitos. Hay empresas que están con Oracle. Igual la esencia básica, como decían ahorita, los CRP, eso es lo mismo. Lo que ha buscado ese app es un tema de minimalismo a nivel tecnológico, simplificar mucho las bases de datos para que ya la plataforma sea más intuitiva y más fácil de utilizar. Bueno. Bien. ¿Alguna pregunta? Hablemos de la empresa inteligente. Este es el nuevo marco de referencia, el nuevo framework que ha entregado ese app al mundo. Entonces, lo que busca es que las empresas de cualquier industria se conviertan en empresas inteligentes. Es una empresa inteligente, una empresa que entró a la era del co, pero no del COVID, a la era de la colaboración. Es una empresa que está conectada. ¿Conectada con quién? También con el gobierno, con los proveedores, con el cliente, ¿cierto? Con los stakeholders, ¿sí? En línea. ¿Sí? Entonces, esto ya lo tiene la infraestructura tecnológica. Aquí es donde nosotros vamos a certificarnos, que es donde SAP es líder. SAP no es líder tanto en tecnología, es líder en procesos empresariales. SAP se preocupa mucho cómo las empresas hacen sus procesos. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a especializarnos. También una empresa inteligente ya hoy en día adoptó lo que es la gerencia o el departamento o la oficina de experiencias. Si alguien está por aquí, muy probablemente ya haya alguien que esté trabajando o sea gerente de experiencias. ¿Qué cree que hace un gerente de experiencias? Otra pregunta. Miremos evolución, ¿sí? Venimos de una era del producto, Donde todo era producto, producto, luego viene una era del servicio, ¿sí? Hoy en día estamos en una era también mixta, producto con servicio, ¿sí? Y la nueva propuesta es las experiencias, ¿sí? Experiencia tanto con los productos y los servicios en plataforma. Eso es lo que hace un gerente de experiencias. En SAP, el último ERP ya en la nube, se conoce como S4HANA, es la S, es de la suite, que ya es la nueva suite inteligente. No solamente es el ERP, sino también ya en el mismo sistema empresarial. Puedes hacer marketing, puedes hacer logística, inteligencia en el mismo servidor. Por eso le llamaron la suite. El cuatro es un juego de palabras. Se han interpretado como la cuarta revolución. Hoy en día todos estamos hablando del 4.0, ¿sí? Sociedad, 4.0. Industria, 4.0. Internet, 4.0. ¿Sí? Entonces ese tema también de la cuarta revolución, ¿sí? Que 4 en inglés se pronuncia como 4, entonces esto es la suite para HANA. Y HANA pues es la nueva tecnología en la cual se elimina todo lo que es la tecnología clásica, la arquitectura clásica, bases de datos relacionales, disco duro, y ahorita ya son supercomputadores ya con procesamiento RAM, ¿sí? Algo así como un acercamiento a la computación cuántica. Allá vamos, ¿cierto? Entonces computadores, computadores muy potentes donde le puedes conectar cualquier tecnología inteligente, ¿sí? Entonces acá en la suite pues tenemos, podemos hacer diseño asistido por computadora en 3D, podemos hacer toda la parte de compras, de logística, fabricación, producción, venta y distribución, transporte, todo el tema de personal, manejo personal, finanzas, contabilidad, mantenimiento, servicio al cliente y todos los sistemas cruzados. También una empresa inteligente es una empresa que es capaz de poder trabajar en las 25 industrias de la economía. Entonces si hoy en día estoy trabajando en la industria de oil and gas, pues me puedo mover a la industria automotriz porque SAP pues trabaja en cualquier industria. Eso me va a permitir pues diversificación de mi propuesta de valor. También una empresa inteligente, ahí se me quedó acá el, ahorita lo traigo el mundo, ¿sí? Entonces una empresa que es sostenible, la parte de sostenibilidad, ¿sí? Que está aquí en verde, pues tiene que ver con que mis productos, mis servicios y mis experiencias sean amigables con el planeta y todos los que vivimos ahí. Entonces mi propuesta es muy amigable con el planeta Tierra y tiene mucho que ver ahorita lo podemos ver con el calentamiento global y disminuir, empezar a medir la huella de carbono y poder empezar a disminuirlo. También con la profe Aura tenemos un juego especializado en sostenibilidad, que es precisamente empezar a medir la huella de carbono y buscar estrategias para reducirlo. Y finalmente pues tiene toda una arquitectura, una plataforma tecnológica que la soporta. Entonces acá vienen los hyperscalers, ¿sí? Entonces aquí mi infraestructura tecnológica la puedo tener con Google, o la puedo tener con Amazon Web Service, con Google como tal, con Microsoft Azure, con Alibaba, con IBM, que son los computadores, ¿sí? Y aquí ya se instala todo el sistema empresarial. Bueno, ahorita les puedo mostrar un poquito, ya esos son temas más técnicos, pero si tenemos ingenieros de sistemas, pues les gusta mucho profundizar en este tema. Donde nosotros vamos a especializarnos en el diplomado, es en los procesos, que es el bootcamp, en los procesos empresariales de la empresa inteligente. Entonces vamos a aprender a hacer los procesos, end to end de la empresa, de las empresas, ¿sí? ¿Cuál proceso es fundamental? Pues empezar a trabajar muy bien todo el proceso de compras, que en ese app se llama del source to pay, desde la fuente, que hoy en día lo hacemos con Ariba.com, ¿sí? Que es como Mercado Libre, donde empezamos a hacer subastas, y empezar a buscar proveedores en el mundo, para buscar ese posible producto, hacemos todo el proceso de compras, abastecimiento y pago, ¿sí? Ya lo entramos a la cadena de suministro, luego aquí con la compra empezamos a hacer diseño, asistido por computadora, para todo el tema de la planeación de la producción, productos y servicios, que es el club de los makers, y donde empezamos a crear. Ya cuando tenemos productos y servicios, entonces buscamos los leads, ¿sí? Y empezamos a hacer los cierres, y buscar los prospectos, para entregar el producto y servicio al cliente final, también entonces hacemos todo el tema de mantenimiento, en el caso como es bicicletas en principio, entonces venta de la bicicleta, y alquiler de la bicicleta en Global Bike, que es la empresa con la que vamos a trabajar, venta, distribución, alquiler. La empresa hoy en día también se reinventó, y está ya creó una nueva empresa, Global Bike Sharing, que es para el tema de bicicletas compartidas, que es para el tema de alquiler de bicicletas en las ciudades, para utilizarlas por horas, minutos, etc. Acá todo es el tema de servicio. Mientras estamos haciendo todo esto, pues tenemos también que aprender todo el proceso, desde la contratación, hasta la jubilación de las personas. Entonces, cómo se crea un organigrama, cómo se crea un cargo de trabajo, cómo se ingresa al personal, se hace su plan de carrera, y se le hacen los pagos, todo el proceso de talento humano, o clásicamente recursos humanos. En ese app se llama Capital, Capital Humano, o Capital con Experiencias, ese es el nuevo nombre. Y tras bambalinas, esto no lo estamos viendo, pero se están generando todas las finanzas, ¿cierto? El balance general, el estado de resultados, el flujo de caja, aquí ya podemos hacer análisis de costos, beneficios y rentabilidad, para manejar toda la parte financiera. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Está claro el concepto de la empresa inteligente? ¿Es solo que vamos a ir trabajando? Sí, hay una pregunta de Johanna García, ¿sí? Y pienso que ahí es importante aclarar, ¿hacia qué tipo de público va dirigido? El comentario de ella es, veo que está muy direccionado para ingenieros, ella es contadora pública, ¿puedo hacer parte del programa o tendría dificultades en el aprendizaje? Pues en el programa, ahorita que estamos cerrando, tenemos perfiles de todo. El caso más disruptivo es, que puede sonar hasta chistoso, es un estudiante de Alemania, que estaba en enfermería. ¿Sí? Entonces, un enfermero, ¿qué hace aquí? Y pues él, ahorita es el caso, ¿sí? Es el monitor, se ha vuelto mi monitor. A mí que le encantó esto, porque empezó desde cero, entiende el concepto de la empresa, ¿sí? Acá, pues la tecnología es, de hecho, hay un profesor de Harvard que dice, la tecnología no importa, ¿sí? Porque lo que importa de la tecnología es la empresa, las personas y la información. Y eso es lo que nosotros aprendemos acá y lo que hace una empresa en su día a día. Más todo el análisis que uno tiene que entender, qué es lo que está pasando en las ventas, en las compras, en la producción. Y fuera de eso, pues, de hecho, les adelanto, los ganadores de la simulación son los que trabajan en la parte financiera, porque ahí se demuestra si hay pérdidas o ganancias. Y empezamos también a aprender cómo hacer análisis de rentabilidad, valoración de empresas, pérdidas y balance general, activos, pasivos, patrimonio, lecturas de esos informes. ¿Vale? Muy bien, les quería mostrar ya, no sé cuánto tenemos de tiempo, el software. Entonces, cuando entran acá el software, que ya esto es Fiori, la última plataforma, entonces lo primero que les va a pedir es el usuario, eso les va a llegar, ¿sí? A cada uno a su correo de forma privada, con unos accesos especiales. Entonces, acá igual van a tener siempre un tutor, 7 por 24, apoyándolos. La contraseña también es privada, ¿sí? Les llega a sus correos, esto todo está encriptado. Y los idiomas, entonces depende del idioma que yo quiera realizar todos los casos empresariales, en alemán, en inglés, ¿sí? Por mencionar algunos, porque S&P están todos los idiomas, pero los que tenemos activados en este momento es alemán, inglés y español. El próximo año activamos portugués para Brasil. Aquí vamos con español, ¿sí? Y me va a pedir un dato, y ahí, ¿qué es el mandante? Los que están en el mundo de S&P, ¿qué es el mandante? A mí me gusta siempre preguntarles, porque en inglés es client, entonces uno pensaría que la traducción es cliente, pero la traducción se hace en España y del catalán, y entonces viene y le colocaron mandante, ¿qué es el mandante? Alguien por ahí que sepa un poquito de S&P. Esa es nuestra primer ingreso a SAP. Entonces, el mandante, ahorita que hablaban de Oracle, es la base de datos. Es como una dirección, ¿no? Es la base de datos. Es la base de datos. Entonces, hablemos de caso real, Coca-Cola. Coca-Cola, ¿cuántos mandantes tiene? ¿Cuántas bases de datos? Coca-Cola, ¿en dónde está? En todos los países. De hecho, cuando Coca-Cola llega a un país, pues tiene que activar SAP para el país, crear la sociedad. La sociedad FI. Entonces, crear la Coca-Cola Colombia. Y entonces, lo primero que uno hace es entrar a la base de datos. Entonces, ¿cuántos mandantes debería tener Coca-Cola? ¿Cuántas bases de datos? Entonces, lo que se llama productivo, entrar en productivo. Una única. Una única. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que va a garantizar que si la transacción se hizo en Coca-Cola, Japón, Australia, al otro lado del mundo, todo, en minutos, segundo a segundo, quede en la misma base de datos, en el mismo data center. Entonces, ya puedo hacer análisis al más alto nivel. ¿Cuánto? Y eso lo tiene cualquier multinacional. Coca-Cola. Entra hoy a Fiori y dice, ¿cuántos se vendió Coca-Cola hoy? En el mundo. Tienes ese dato. El nuevo petróleo. Los datos. Tienes ese dato en tiempo real. Y ahí puedes hacer el doble clic. Entonces, ¿cuánto se vendió en Colombia? ¿Cuál fue el mejor producto? ¿Cuál fue el cliente? Entonces, ahí es donde nosotros entramos. Lo que hicimos en Alemania. Entonces, acá algo pasó. Error. Entonces, doctor, para que vean cómo funciona. Tras bambalinas. Parece que ingresó. Sí. A veces, por la primera vez, hay que ingresar dos veces las credenciales. Y cuando ustedes ya ingresan, esto es del instructor, ya ingresan a los módulos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es familiarizarnos con la plataforma. Porque muchos acá nunca han entrado a SAP y mucho menos a la nueva Fiori. Entonces, para que conozcan cómo es la arquitectura. Pues, un poco sencillo, ¿no? Entonces, acá está la página principal y acá, como si fuera un menú por pestañas, por pestañas en internet, están todos los procesos de la empresa inteligente. Entonces, nosotros lo organizamos a nivel modular. Entonces, lo primero es familiarizarse con la plataforma. Que yo quiero trabajar con la versión clásica porque mi empresa todavía está en lo clásico. Pues, perfecto. Entonces, entramos acá y todo lo clásico funciona con transacciones. Entonces, que yo utilizaba la transacción MMB, ¿cierto? Que es la que se utiliza para ver inventarios. ¿Cuántas Coca-Cola hay en el mundo? Aquí ya lo tengo en tiempo real. ¿Cuánto tengo en inventarios en Colombia? ¿Cuánto tengo inventarios ya en una ciudad? En Cali. Ahí lo tengo. ¿Sí? El doble clic. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar con los dos ambientes. ¿Sí? Y luego que estamos familiarizados, uno le puede cambiar también personalizarlo, cambiar los colores, el fondo, ¿cierto? El idioma, lo que quiera. ¿Sí? Acá tenemos privilegios de consultor, que es el nivel más alto. Entonces, puedes parametrizar, puedes configurar lo que quieres. Si quieres, si quieres hacerlo. Nosotros vamos a, primero, profundizar en los procesos de la empresa inteligente. Entonces, comenzamos el módulo uno, que es gerencia en compras. ¿Sí? Entonces, las buenas prácticas que hacen los gerentes en el departamento de compras, que se llaman los Chief Procurement Officer. ¿Sí? Todos hoy es Chief. ¿Sí? El gerente general. ¿Sí? Acá es gerente general, gerente de compras. Aquí es el gerente de operaciones o gerente de logística o gerente de la cadena de suministro, que es la parte, el módulo dos. Luego, la parte tres. Entonces, ya tenemos todo el producto. Entonces, aquí es gerente en marketing. ¿Qué vamos a ver? Gerente en marketing y ventas. ¿Sí? Y luego, activamos la parte cuatro, módulo cuatro, que es gerente en talento humano, que es lo que hace todo el departamento de talento humano, como está integrado todo. Luego pasamos a gerente en contabilidad financiera. ¿Sí? Y luego nos pasamos a controlling, que también se llama contabilidad gerencial, de costos, beneficio, análisis de rentabilidad. Si todo lo que hicimos genera rentabilidad y valoración de empresa. y finalizamos el diplomado, ¿cierto? Con lo que es gerencia en activos empresarios. Ahora María, ahora María prendió el micrófono. No, 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 no fui yo esta vez. Ah, no, entonces, alguien por ahí prendió el micrófono. Listo, ya. Entonces, en el módulo, en el módulo siete, entonces, aprendemos a crear activos, ¿sí? ¿Activos para qué? Ya viene todo el tema de internet y las cosas, para el tema de mantenimiento reactivo, preventivo, ¿cierto? Para poder hacer la reparación de los activos. Y finalmente, entonces, realizamos un proyecto de transformación digital con innovación, activando la gerencia de proyectos. ¿Sí? Ya con esto finalizamos ya en el sistema, en el software. Esto tiene un monitor con inteligencia artificial integrado. Entonces, él nos va midiendo todos los ejercicios y semanalmente nos va diciendo qué ejercicios estamos realizando bien. Entonces, si el reporte dice que no lo hicimos, toca entrar a mirar, ¿sí? Porque hay que hacerlo muy bien. En ese mapa hay que hacer las cosas muy bien y entenderlas muy bien. Si estoy creando un producto, pues hay que entrar en detalle, hacer muy bien la creación de los datos maestros, ¿cierto? De la configuración para luego empezar a hacer ya los procesos como tal. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí. Volvemos, volvemos por acá. De lo que has, hola, de lo que has planteado, no, no, no ha manifestado ninguna pregunta, pero sí, Natalia Ramírez nos pregunta ¿qué es SAP Business One? Otra súper pregunta. Pues SAP, SAP en los últimos años y hace varios años, pues lanzó software, versiones de software de SAP dependiendo al tamaño de la empresa. Que eso para mí, pues a mí, yo no era muy de los que estaba muy a favor de esto. porque entonces dependiendo mi tamaño, entonces dependiendo del SAP, entonces si yo soy pequeña empresa y soy una pyme, entonces tenía que comprar antes comprar, hoy en día ya puedo alquilar, ya la tendencia es as a service, que ya sale muy económico y ya eso permite que cualquier empresa de cualquier tamaño, sí, se pueda ya subir a la nube. Entonces era por, entonces era Business One, hoy en día el nuevo gerente que es Christian Klein, que es Millennial, entonces él llegó con otro mindset, otra mentalidad. Entonces él dijo, no, SAP debería ser uno solo y así allá vamos. Entonces una SAP es forjana para cualquier empresa, para cualquier tamaño que cualquiera se pueda subir. Democratización de la tecnología. Entonces eso, todavía siguen existiendo las versiones, versión para pyme y eso también es un problema porque la pyme en Alemania es diferente a la pyme en Colombia. ¿Sí? Entonces una pyme en Colombia pues no va a invertir, no va a comprar 20 millones de pesos por un ERP. Sí, pero entonces también viene la otra parte que es financiera. Los que invierten en SAP y leen los manuales y aprovechan al máximo de SAP, lo que invierten en SAP lo recuperan en los primeros seis meses. ¿Cómo lo recuperan? Porque es una empresa inteligente, toma mejores decisiones, sabe comprar, sabe producir, sabe atender su mercado. ¿Bien? Yo creo que por ahí podemos ya, ¿qué más les quería por acá contar? Hola profe, ¿cómo estás? Sí. Hola Jennifer. Bien, Jennifer. Bueno, yo aquí voy a intervenir porque ya veo que hay varias preguntas ya sobre el diplomado como tal, como el tema de cómo es la modalidad que vamos a manejar, cuánto tiempo van a quedar con la activación en SAP, el costo y pues demás. Entonces, como que vamos a ya interiorizar un poquito sobre nuestro diplomado. Entonces, como para irles respondiendo así a brevedad todas las preguntas, pues, nuestro diplomado es 100% virtual. Manejamos, vamos a manejar dos, digamos que dentro de la virtualidad, dos modalidades, ¿no profe? uno que es online en vivo contigo que son cinco encuentros que vamos a tener contigo en vivo y el trabajo asincrónico que es autogestionable que ya es el acceso que se le da como tal pues a toda la plataforma donde está el contenido del programa y deben de irlo gestionando durante la semana para que cuando llegue el encuentro con el profesor pues puedan avanzar, resolver dudas y pues demás actividades que el profe nos va a ir colocando. Nos cuentas un poquito profe, ¿cómo es el online en vivo? ¿Cómo lo están manejando actualmente? Sí, muy bien, la academia, recuerden que esto no es un curso, es una academia porque conduce a un examen internacional. La academia, el nombre técnico lo pueden buscar por internet en la página de SAP Training es el TS410, acá lo pongo más grande, TS410. La T, para explicárselas, es training, esto es un entrenamiento ¿sí? De la suite, ¿sí? La S también quiere decir simple, todo el tema está buscado a que sea en la transformación digital, a que sea una plataforma delgada, ¿cierto? Fitness, es sencilla, ¿sí? El 4 es ya cuarta revolución, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, el concepto 4 y 10 es porque originalmente se hace en Alemania, se hace en 10 días, ¿sí? Entonces uno lo hace de lunes a viernes y yo lo hice así, en su momento me pareció muy difícil, ¿sí? Son de lunes a viernes, 8 horas diarias, uno enclaustrado, estudiando, aprendiendo casi que todo de memoria, ¿sí? Y luego termina el entrenamiento, entonces son más o menos 80 horas en vivo, ¿cierto? de trabajo en clase, donde ve todos los temas, ¿sí? Y este entrenamiento directamente con SAP en los Estados Unidos, esos 10 días, pues cuesta 9200 dólares, ¿sí? Eso es sin impuesto, ¿sí? Con impuesto puede costar a más de 10 mil dólares, entrenarse en SAP es muy costoso, por eso en la universidad de ICESI hemos buscado ya activar las becas Brandenburgo, eso fue las que incluimos, donde vamos a hacer el mismo entrenamiento ya no en 10 días, lo vamos a hacer en 4 meses, ¿sí? Donde vamos a tener 20 horas de clases en vivo, ¿cierto? Para solución, hacer charlas a nivel de consultoría, ¿sí? Porque todo está en plataforma, entonces los ejercicios, entonces más bien aprovechamos esos espacios para hacer simulación gerencial, empresarial, ahí había una pregunta, activar las plataformas de analítica, SAP Analytics Cloud, donde nos conectamos a S por HANA, ¿sí? y empezamos a hacerle inteligencia al negocio, ¿sí? A tomar decisiones, ahí gritamos mucho, ¿sí? Porque por qué no compró, que por qué la producción, que por qué no vendió, pero si no compró, entonces para hacer las actividades en equipo, esa es la metodología, metodología blended, metodología con casuística, metodología también basada en proyectos, porque vamos a hacer un proyecto, y colaborativa, porque van a trabajar con otros estudiantes, hay trabajos que se van a hacer en equipo, sobre todo la presentación de los informes ejecutivos, por qué gané, por qué perdí, esa es más o menos la metodología, entonces al final va a ser, va a ser cuatro meses donde van a tener acceso a todo, y ya, y vamos, y cada semana vamos entregando informes, ¿sí? Para que vayan al día, no se vayan a atrasar, ¿sí? Profe, nos preguntan durante los cuatro meses que vamos a tener el acceso a, o sea, ¿hay posibilidad de que se extienda este acceso o por un precio adicional o algo? No, 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 no hay necesidad de, recuerden que estamos en un ambiente académico, acá el objetivo no es el ánimo de lucro, el objetivo acá es, por eso estamos University Alliance, es el que patrocina todo esto, esto es para qué, aprender, ¿cierto? para que cuando lleguen a la empresa aprovechen al máximo la tecnología adquirida y empiecen a aportar, entonces se extiende de hecho cuatro meses más la plataforma para temas teóricos, porque van a tener hasta un año para presentar el examen, la parte práctica sí vamos a tener solo, que es lo más costoso, es que la universidad en Alemania está pagando como 250 mil dólares por tener estos data center, entonces esto solamente los vamos a tener los cuatro meses, ¿cuál es la recomendación? Hacer primero toda la parte práctica que después vamos a tener más tiempo para ya prepararnos en la parte teórica, ¿bien? perfecto, una pregunta, dale, Jennifer. Sí, aquí estoy leyendo las preguntas, bueno, para todos nos preguntaron qué costo tiene el diplomado y cuánto dura, pues el diplomado dura 180 horas, son 16 semanas aproximadamente, la inversión total del programa son 2 millones 639, pero para todos los participantes que están actualmente conectados en este webinar, en esta masterclass con nosotros, van a tener un 7% de descuento, entonces les va a quedar en 2 millones 457, ahí les compartir la información, ¿qué deben de hacer? Me escriben, yo ya les compartí, les vuelvo y les comparto mi WhatsApp, mi teléfono, ahí me escriben y me indican participé en el webinar para adquirir el descuento, me voy a inscribir y yo los ayudo con todo el proceso, ya les voy a compartir también el enlace donde pueden inscribirse y una vez que se inscriban, me escriben de una vez y me dicen ya me inscribí, necesito pues aplicar el descuento y poder hacer el pago, ¿vale? Me dicen que si es 100% virtual, bueno, sí también, ya les indicamos que es 100% virtual, son 20 horas online en vivo con el profesor, 5 encuentros cada sábado de 8 a 12 y el trabajo pues asincrónico que son 160 horas que ya es autogestionable, que ya ustedes dividen esas horas en el tiempo que tengan disponible para ir avanzando en todos los talleres y los trabajos, ¿vale? Jennifer, ¿qué debe de hacer alguien que se quiera inscribir? Ya. Listo, si que desean inscribirse ya, les voy a compartir en este preciso momento el enlace donde pueden realizarlo. No tiene ningún costo, no les va a generar ningún compromiso, es decir, que si el día de hoy se inscriben para poder obtener el descuento del 7%, lo pueden hacer y si por alguna razón dentro de dos semanas que vamos a iniciar el programa no pueden por X o Y motivo, no tienen ningún inconveniente, pero lo importante en este momento es que se inscriban para poder saber contar con ustedes en temas de cantidad de personas con las que están interesadas y para que puedan aplicar al descuento. Listo, es eso. Ya les acabé de compartir el enlace que deben de realizar como primera vez que vayan a ingresar, les piden colocar el número del documento y se van directamente al botón de ingresar. Allí les va a pedir que creen una contraseña. Una vez que creen esa contraseña los va a devolver automáticamente nuevamente al inicio y ahí vuelven a colocar el tipo de documento y la contraseña que crearon inicialmente. Si algún, con algún motivo alguna persona no pudo porque no la contraseña, porque le dice que ya tiene un usuario de pronto en algún momento ya hizo un programa con nosotros y se le olvidó la contraseña, no han podido, no pueden recuperar la contraseña, me escriben a mi WhatsApp que ya también vuelvo y les comparto para, y me dicen Jennifer, no puede realizar mi inscripción, entonces yo les ayudo enviándoles un documento en Word para que lo dirigen con todos los datos que requerimos, me envían el documento y yo con eso les ayudo internamente a realizar el proceso de inscripción. Entonces, eso es la persona. Y Jennifer, una pregunta final. Nelson nos dice ¿la universidad tiene opción de financiamiento para el diplomado? Sí, claro que sí. Actualmente manejamos tres opciones de financiación. La primera es directamente con la universidad realizamos financiación del 50%. ¿Cómo funciona esto? Hacen un abono, primero hacen la inscripción, para todo es necesario primero una inscripción, una vez que realicen la inscripción, nosotros generamos la factura con el enlace donde deben realizar el pago. Ese pago lo realizan con el 50% del valor total del programa. Y nos envían el soporte de pago y con ese soporte los enviamos por correo electrónico al área de financiero para que ellos realicen el proceso de financiación del otro 50%. El interés es a 1%, el plástico máximo son a tres meses, ya el área financiera determina si es posible dependiendo de la duración del programa, que en este caso sí aplica, entonces al máximo los tres meses y ya van haciendo pues el pago cada mes. La segunda opción es directamente, tenemos un convenio con SUFI Banco Colombia, tenemos un asesor que nos apoya pues con todo el tema de financiación al 100% para nuestros programas, con ellos también lo pueden realizar. y la tercera y última opción es una opción que hacemos de acuerdo 50-50 que consiste en que el participante realiza el abono del 50% del valor del programa, nos envía el soporte que realizó ya ese abono y con ese generamos una carta de compromiso con un acuerdo de pago a máximo 15 días después del inicio del programa. Entonces esto es súper bueno porque ustedes van a poder iniciar nuestro programa pagando el 50% y les damos 15 días después para que puedan realizar el abono o el pago del valor restante. ¿Listo? ¿Cuál es la única condición con esto? Ah, bueno, este no les va a generar interés, es un acuerdo que se realiza internamente con nuestra área y hay que tener muy bien en cuenta es que si al día de la fecha límite en la que se hace el acuerdo de pago no han realizado el pago del valor restante, se desactivan automáticamente todos los accesos y pues no pueden continuar con el programa pero pues a ese día ustedes realizan el pago, nos envían el soporte, continúan común y corriente. Entonces pues esto también es súper importante que lo tengan en cuenta. Esas son las tres opciones. También me pueden escribir ahí en mi WhatsApp, me dicen si tienen interés en alguna de esas tres y ahora les amplio la información y les ayudo con todo el proceso. Y Andrés, para ti una pregunta técnica. ¿Cuál es el puntaje para aprobar el examen de certificación? Ahorita está como en el 60%, entonces más o menos es como la mitad de las 80 preguntas. Entonces ya con unas 40 preguntas bien, bien es bien, no es que la tengo más o menos bien, es que tiene que estar totalmente bien. Eso lo van cambiando, pero eso ya lo vemos ya al final del programa donde les entregamos el kit salvavidas con más de 300 preguntas del examen original, ¿cierto? Porque todo el tiempo estamos haciendo simulacros para que cuando llegue la hora de la verdad pues estén sin miedo en el examen y puedan aprobarlo de primera, que es lo que queremos. Muy bien, no te estamos escuchando, profe, se te fue el micrófono. Ok, no, no, ya, 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 retomé. No sé si alguien tiene alguna inquietud adicional o en aras del cumplimiento cerrar en este momento y agradecerles a todos la participación, cualquier inquietud adicional, no duden, Jennifer Montenegro es nuestro contacto central y ella si no lo sabe lo averigua y le da respuesta de forma oportuna. claro que sí, así es. Muy bien, y los esperamos en la primera masterclass, siempre son invitados, ahí hacemos el primer torneo, sí, y entregamos los premios, muchos premios y sorpresas para nuestra primera clase. bueno, muchas gracias por la participación activa de todos y también si necesitan contactarse conmigo profundizan en algún tema bienvenido. Bueno, finalizamos entonces la reunión de escuelas de consultores Latinoamérica. Ah, bueno, pero mi profe dice ¿cuándo es la primer masterclass? La primer masterclass nosotros, pues esto fue una idea del profe, el primer sábado que se hace la primera conexión con todos los participantes, el profe da, ¿son dos horitas, profe? ¿dos horas? Las dos primeras horas las da completamente gratis para todas las personas que deciden pues conectarse y participar y tener como un poquito más de visión y en ese momento como ver cómo se desarrolla toda esa parte en vivo con el profe y en la plataforma directamente entonces esto el profesor siempre lo hace gratis las dos primeras horas. Ya después terminadas esas dos primeras horas ya él sigue con los participantes que ya realizaron pues el pago y como tal de todo el programa pero pues esto es supremamente ganado porque esto lo hace el profe de parte suya para incentivarlos a que participen pues de nuestro programa. Listo. De hecho de hecho acá revisando un poco el calendario entonces ya todas las inscripciones se cierran el 30 ¿cierto? Un micrófono se cierran el 30 de este mes entonces la masterclass la podemos hacer el 28 ¿cierto? para que entren realicen las simulaciones las jugadas y ya para poder ya abrir formalmente el primero de octubre ¿sí? Podemos organizar esa competencia si les parece Sí, sí, sí así como la primera que hicimos todas las participantes se inscriben en el enlace que les compartí como les indico no les va a generar compromiso como tal ustedes pueden hacer la inscripción por ahí nosotros mandamos esa información para que puedan conectarse con el profe y si desean continuar pues realizan el proceso de pago y demás para que puedan tener los accesos totales pero si no si solamente quedan hasta allí pues ya sería pues esa es la única masterclass que se realiza con este programa También les explicamos ¿por qué? porque desde Alemania el primero de octubre ya se cierra también todo el tema de las matrículas entonces si no se hace el primero de octubre ya tendrían que esperar hasta el próximo año la nueva convocatoria ¿sí? Entonces por eso es Exacto sí entonces las personas digamos que esa primera es el 30 de octubre se hace toda la inscripción pero de ahí para allá hola ah profe pero vení tenemos una semana más para que las personas que desean continuar realicen el pago y demás después del 30 o no ese es el tema la fecha última que me dieron fue el 30 ¿sí? para ya comenzar formalmente y enviar todos los accesos el primero de octubre ¿sí? Ah ok no pero entonces esa bueno sí muy bien entonces nuevamente gracias por la participación bienvenidos a la Escuela de Consultores Latinoamérica sí edición para Colombia por ICESI bueno buenas noches que descansen y muchas gracias por la participación muchas gracias les voy a compartir el enlacecito para la encuesta para que la no la ayuden a diligenciar y pues a todos muchas gracias por asistir chao chao sapiens sapiens tia es forte chao nos vemos muchas gracias